Desde las 18 horas y hasta las 19 tuvo lugar hoy en el despacho de la jueza María Romilda Selvini de Curía el careo entre Mario Caserta y el testigo Khalil Hussein Dib. Caserta se retiró de tribunales sin hacer ningún tipo de declaración igual que Khalil Hussein Dib. Como trascendido podemos decir que mañana sería citado a declarar Ibrahim al Ibrahim. Son las 9 menos 20 de la noche y en este momento es retirado Khalil Hussein Dib después de haber sido careado con Mario Caserta. Gracias. 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 Gracias.